San Miguel Arcángel, poderoso General de la Milicia Celeste, nos acercamos hoy, pues con su espada en llamas, podrá cortar de nuestra vida toda la maldad y todo aspecto negativo que nos retenga, liberándonos a la prosperidad y bendiciones divinas. Hermanos, pidamos con fe. San Miguel Arcángel es el más poderoso entre los Arcángeles Divinos, General de los Ejércitos Celestiales y Verdugo del Mal. Él fue quien logró vencer a Satanás cuando éste se rebeló contra Dios y por eso hoy le pedimos que use su espada para ayudarnos en esta vida terrenal. Pidamos la bendición de Dios para que nuestras peticiones se eleven y recorran el Reino Celestial hasta que lleguen a los oídos que nos socorrerán y ayudarán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, qué bendición tengo de atestiguar tu gran poder diariamente y en todos los aspectos de mi vida. Sé que tú intercedes para que el mal se aleje de este hogar y quiero hoy, por medio de esta oración, envíes a tu poderoso Arcángel a cortar todos los lazos de maldad que aún existan en mi vida, que aleje a estos enemigos que existan ocultos y mi vida se dirija a la prosperidad y la felicidad que tú nos das, Padre. Y así como a mí me bendices, te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas de esta comunidad, quienes diariamente se unen y elevan sus corazones a ti, santificando tu nombre y rogándote protección ante los peligros y problemas del mundo. Confiamos plenamente en ti, Padre, y con gran amor te hacemos nuestras peticiones por medio del medio que tú nos has dado. Tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Oración a la espada del Arcángel San Miguel para acortar lo negativo y atraer suerte y prosperidad. Amado Arcángel San Miguel, con el poder que Dios te ha conferido, desciende sobre mi hogar, sobre cada miembro de mi familia, con la luz de nuestro Señor y con la fuerza de tu espada flamígera azul para que cortes de este lugar y de nosotros toda negatividad, toda cadena de negación, de rabia, dolor, vicios y falta de fe para que de esta manera pueda entrar en mi hogar, en mi negocio, la santísima presencia del Padre, trayendo con ella justicia, amor, armonía, comprensión, prosperidad y fe para que sea siempre nuestro Señor con nosotros. Amado Arcángel Miguel, príncipe y primer Arcángel del cielo, vencedor, espanto y terror de los rebeldes espíritus infernales, guardián de las almas de los hombres, ven con tu invicta espada de luz azul y tu ejército de santos ángeles y corta, libera y limpia este hogar de todo espíritu maligno, corta, libera de toda maldad, oscuridad y temor de todo enemigo y de todo mal enviado y con tu particular protección aleja y elimina toda maldición amorosa, física o económica para que una vez alejado lo negativo pueda entrar lo bueno y positivo. Yo tomo en mi mano derecha la espada de poder que generosamente me presta el Arcángel San Miguel para cortar y liberar mi hogar y mi familia, todo lo que tengo y soy, de cualquier fuerza siniestra, de cualquier influencia o energía negativa, de todo lo que nos cause malestar o inquietud, daño, dolor y sufrimiento, soy la poderosa espada de relampagueante luz azul del Arcángel San Miguel que corta, libera y destruye toda situación que necesite su liberación, en especial, hermanos, en este momento vamos a pedir lo que se quiere conseguir. Espada de fuego, purificador del Arcángel San Miguel, libéranos de toda fuerza perversa y nociva, de toda influencia ajena, de toda vibración negativa, de toda violencia, egoísmo, envidia, daño y peligro, de todo enemigo visible e invisible, libéranos de todo aquello que no sea bueno y positivo, para que la suerte y la prosperidad lleguen a nosotros. Amén. Hermanos, los invitamos a repetir esta oración durante siete días, acompañándola con un credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentada a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esperamos hermanos, que sea cual sea la situación que estés atravesando, te acerques a Dios y le pidas llevar su misericordia infinita a tu vida. Y si tienes una petición urgente, siéntete libre de compartirla debajo de este video para que pidamos con fe por ti, junto al resto de esta bella comunidad. Queremos pedirte tu ayuda para que esta oración hecha con tanto amor pueda ser difundida y las bendiciones que hemos solicitado a Dios se esparzan sobre toda esta nación de siervos del Señor. Dándole un me gusta al video y compartiéndolo con tus amigos y familiares, nos ayudarás a darles el empujoncito necesario para poder llegar a más hermanos y a más almas que requieren este mensaje de amor. También queremos invitarte a suscribirte al canal si eres nuevo para que no pierdas ninguna de nuestras oraciones que estaremos publicando para ti. Y no olvides activar la campanita para que YouTube pueda avisarte de las nuevas oraciones. finalmente queremos pedir a nuestro Padre que este día te acompañe que cubra de tu misericordia tu camino y te proteja de todo mal. Por tu salud y tu alma pidamos con fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!